muy buenas a todos muchos me estáis diciendo que qué hacéis con los huevos vale que haces con estos huevos de aquí porque claro ya no valen para nada simplemente se puede no tirar o vender vale entonces uno de los consejos que estoy dando es que lo guardéis porque imaginaros que tenéis 20 30 40 mil huevos como han dicho que tiene algunos y ahora coge dicen de poner se han arrepentido pongamos un ejemplo y venga vamos a darse el bufo de los huevos vale el de cambiar 500 huevos por una hora o dos de bufo a qué pasa si va a vestir a lo voy a tener que formar lo otra vez por si acaso yo ya lo he dicho de momento no los tiréis y cuando acabe el evento si tenéis un paquete 10.000 vale guardarlo no lo vendáis guardaron lo aquí en el lomo que nunca sabe lo que puede pasar el año que viene vale y no os cuesta en hacer así buscar un espacio dejarlo ahí así que nada ese es mi consejo de momento ni los vendáis ni nada de nada esperar un poquito no vaya a ser que se arrepientan así que nada nos vemos el siguiente vídeo un saludo un saludo